pero ya viene aquí algo no cuadra con ángel favorita lo único que, o sea, hay un ángel en top 8, no voy a ponerme rejego, no voy a ponerme exigente pero el color podría ser uno mejor, pero está bien, está bien, la ángel dark también está bonita, no digo que no, veamos qué puede hacer en estos momentos la waifu más bonita de todo KOF, de la historia de KOF orgullosamente mexicana, cofeada desde Japón para México mientras que mi opío desde luego con el clásico yoyico totalmente por eso es una de las razones por las que me gusta tanto pero luego platicamos de las leyendas mi querida Tania porque ahorita ya le leyeron el backdash ahí por completo a algo no cuadra y mi opío se empieza a prender, ya agarró ritmo y cuidado que nos están desbaratando a la guapísima así es, parece que mi opío ya conoce completamente el juego de algo no cuadra su ángel no ha podido hacer prácticamente nada tenemos a este yori godín completamente lleno y buscando ya esa última entrada para llevarse a ángel de algo no cuadra está ya reaccionando el chileno y esto puede ser importante, importante como uno fue el trade en el aire, ahí la selección de botones de mi opío me parece que fue el CD para recibir el corazón de ángel es suficiente para mandar a dormir a la guapísima y ahora algo no cuadra con su Clark que nos ha hecho vivir emociones de hecho, ahora que lo pienso, no vimos a King en el juego pasado o sea, Clark fue el personaje con el que estuvo cerrando todos los matches algo no cuadra mi opío obviamente con su poderosísimo Ioris el Ioris, el Ioris trabajador, el Ioris salary man cuidado, el ritmo le hicieron la lectura lamentablemente no sale Comand Grav ahí solamente está encontrando algunos Pogs en estos momentos algo no cuadra, le urge Tania hacer algo que genere daño a ese Iori y lo va a encontrar con ese excelente Comand Grav así es, de hecho me parece que solamente en el primer match que al inicio del primera vez algo no cuadra vimos ahí a su King brevemente y tal parece que vamos a volver a verla ya está aquí consiguiendo estaba consiguiendo llevarse a Iori pero otra vez Iori y a Gami está haciendo bastante, bastante daño ya más de la mitad, otra vez ahí con el cross y está a nada intentando llevarse a este campeón cuadra ahí yo cochino disgusting ese cross-up el taconcito haciéndose presente de parte de Ioris la cross-opeada vivía nada más esta King vestida con estilo viéndose fabulosa y tratando de encontrar algún impacto de esos Venom fans pero necesita clavar dos para llevarse el match pero mi opío le dice no me importa ahí está el CD no sale a tiempo el Venom Track lamentablemente le damos ahí trata de encontrar algo en estos momentos algo no cuadra que me lo vuelven a mandar en contra de las cuerdas le terminan quemando el rostro a la bellísima saca borrachos el Kofi me parece ser que le están trabajando unos y vi de miedo no te vayas con las cuatro por Dios algo no cuadra y se prenda la palma de oro ahí en viña para que esto funcione la palma de plata perdón pero vamos a ver se lo comió no está vivo en este mundo salvó el honor salvó el honor algo no cuadra estoy contento no se fue limpia al menos quitándose ahí el fantasma del espantosísimo oh si vi pero viene ya más aquí vamos a ver si las cuatro barras de King son suficientes para que algo no cuadra nos regale más con un personaje como Yamazaki que puede realmente cazarle algunos errores aquí a King veamos que va a ser ahí está el primer el Snake Strike no es suficiente para eliminar el Overhead va a ser confirmado no difícil de lograr y con cinco barras se nos va a ir de regreso al pensamiento que es lo que va a ser algo no cuadra para cambiar la situación porque Miopio le acaba de ganar de forma sólida a estimada Tania así es se lleva ya este para peor recordemos que esto es Loser's Quarter Finals primero a dos así que el que pierda este match habrá terminado participación en este torneo la mala noticia la buena es que están en top 8 así que todos los que estamos viendo que juegan aquí ya tienen un premio asegurado ya cobraron ya cobraron eso está bonito de menos van a va a poder ir ahí a comprarse una cenita sabrosa cualquiera de estos lo que sí es que yo quisiera que Ángel se llevara un poquito más de eso pero no importa porque a final de cuentas es Miopio el que está jugando de mejor manera bonito el rol y en la confirmación en el aire el crosso que estaba un poco perdicho pero en el impacto termina siendo bonito el mix algo no cuadra cuidado ahí está la confirmación en el aire bien lo vamos a hacer el juggle esto es lo que te puede hacer Ángel lo pone en el piso bien el rol elegante para salir de cualquier situación pero más elegante aún ese crosso me parece que con estos recursos Ángel va a poder tomar el primer round desmantelando a Ioris despertó la chulísima yeah the pressure from Algo no cuadra was insane oh damn you are right we just took a code change into English sorry guys we are going forward and look at that Ángel is simply starting to dance that beautiful Pumbia from Mexico look at that now from Chile because Algo no cuadra is completely rolling her down this is this is the magnificent girl the magnificent character that Ángel can be when she's working when you are against the wall and wake up situations it's hard oh what a read over there by Neopio who is bringing the toxicity of Twitter into the beautiful body of Ángel let's try Ángel let's see because this is pretty even right now I mean what's going to be the end that's it that's it I don't know he's going to take it oh Ángel no cuadra really showing I am going to take that one Tania I know you are the one who forged that turn but yes I am going to steal it please please call I guess but now he's crying on the screen what do you think Miopio can do in order to contain this team well it doesn't matter in the end she's able to stop two characters from Neopio she's able to get almost four bars four clacks so now Ángel no cuadra is in a perfect position to control this situation but of course we know that the Peruvian players are super clutch and she's trying to open up she's trying to bring the option oh the guard is broken but it's unable to capitalize what what a what a miss over there by Miopio we are seeing the trap here there we go now he's in the cover oh the trap is Miopio or it simply failed let's see the hero practice adjustment I always say that it's not going to be enough damage but in this case it's going to be Algonov is able to take us to game number three and we are going to see Ángel again against that Yuri Ángel waking up and proving that Ángel is viable even in this super high level of gameplay but Ángel is still alive he's gonna make the miracle cult I hope so I have nothing against Miopio I have nothing in favor of Algonov I am just rooting for Ángel that's that's those are my facts it's just like my Yuri algo así algo así pero regresamos al español juego 3 dos cambios de lenguaje mientras trata de ir hacia adelante en estos momentos Miopio el peruano que pudo controlar antes con un solo personaje casi todo el equipo de Álgonov cuadra pero pareciera ser que el chileno despertó tras una siesta tras tal vez un pequeño respiro pero poco a poquito ahí está Miopio Comangrad perfectamente bien ejercitado que empieza a generar el momento en que los jugadores de Yori quieren uy no puede capitalizar ahí lamentablemente algo no cuadra del Neutral Jump pero empieza a luchar en contra cuando Yori encuentra ese rol error completo de algo no cuadra que va a dejar Ángel a toque mi gengata así es Miopio está mostrando bastante pero ahora algo no cuadra para clase mi querido está tomando ya la batita y está muy cerca de llegarse ya este que ilegal que ilegal el cambio de guardia funcionó pero el DP pegando por todos lados ese movimiento que le pusieron a Yori originalmente tantos años le funciona de forma excelente ahora algo no cuadra va a tener que luchar contra 40% de Yori dos personajes más con su Clark perfecta la bota en la cara después viene la ofensiva le pone un poquito de pausa miopio pero no funciona me lo agarran lo van a quebrar el acostón es suficiente Tania se mueven hacia adelante está cerrada esta pelea por la supervivencia así es una pelea bastante bastante cerrada la que está pasando en estas 8 instancias del top 8 uno quiere irse a casa y la verdad es que el objetivo está aportando por ir siempre hacia adelante pero Clark le dice aguas porque aquí te da mi agarre y esto está bastante parejo a pensar de que el objetivo tiene la ventaja de la ciudad pero aún así está luchando hacia adelante el chileno veamos vamos a darle la vuelta completa y metralla masaje en esquina cuál es la opción le leen el salto paciencia de parte de algo no cuadra que sigue haciendo que Chile se siente orgulloso ven aquí brother puro amor no hay gasto de barra le terminan poniendo la bota quiere enfrentar a Krohne con el mayor número de recursos en estos momentos algo no cuadra no sé si le va a salir cara a la decisión Tania y que que si oh no ay pero aquí se está salvando bajo toda la corte celestial y ahora está llevándose ya al personaje este es match point para algo no cuadra Chile Chile está de fiesta no pero Perú que es lo que va a hacer en estos momentos algo no cuadra en contra de un jugador tan fuerte peruano como es el cachito es decir miopío se comió la fireball empieza a aventarnos podemos hacer un poquito de barra a la distancia de Yamazaki tratando de hacer la fría senta perfectamente algo no cuadra con ese T saltando pero la pregunta es ya vimos en varias ocasiones a la king de algo no cuadra y siempre nos ha quedado de ver Tania podrá cambiar esa situación ahorita lo necesita lo necesita pero lo veo muy difícil cuatro barras miopío tiene un cronel y está demostrando ahorita la superhabilidad del personaje ahí el stop ya tiene cinco barras pero creo que igual que el match anterior se las va a terminar llevando oh dios no no lo permitas haz algo ya sorpranos al demonio no se murió ya sabíamos como iba a terminar y miopío toma esto un dos por uno algo no cuadra se despide del SG regional bar latinoamerica colt ya alguna shame over there by algo no cuadra still proving that that angel can reach the upper echelon of tournaments thank you very much angel no cuadra for making this a reality we have an amazing time commentating your matches sadly you have to go and miopío proving that peru is really trying to take this tournament most of the surviving players are from there and for me it's not a surprise we know that peru has one of the biggest traditions in terms of KOF but they came with guns blazing and they are really here to take this tournament yeah that's right anyone at this point can take the tournament call we are seeing we are seeing I fez it